no, 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 no Ya estás grabando Sí Vaya técnicas del carnal Vaya técnicas Así que Muy vayas técnicas del carnal Oye ¿Qué es grabar? No lo sé Pues yo tampoco Bueno, diga en el anterior video ¿Qué íbamos a hablar? De Cagón Ball La saga de Emi Pero esta vez no vamos a hablar de eso Cometí un error Vamos a hablar de Toy Story Emi Con muñecos de humanos Fíjense Yo no sabía que existían los muñecos humanos Así que empecé Mueve la cama Arena, 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 arena Eso, eso, eso Bueno, adiós Suscríbanse, like, comentario Adiós ¡Ah, bonita! Ah, no, 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 no ¿Qué es tan bonita? Ah, nada Soy Toy Emi El vendedor de tamales Tamales guadaqueños No, no, ¿qué son tamales? No, mejor soy ¿Un vaquero? ¿Qué es un vaquero? Ay, entonces No sé nada Qué extraño Sí Soy Soy Vos, Mau No, no, no No lo sé Soy Like, Mau No, tampoco No Soy el foco de la vecina No, tampoco ¿Qué es un foco? No lo sé Qué extraño Bueno, voy a darle un baño ¿Qué es un baño? No sé Bueno, vamos Vamos Me derrito Me derrito Esa es la bañera Oh, no Mis pilas Oh, no, mis pilas Ya acaban de quitar Ay ¿Qué son pilas? No lo sé Bueno Soy un gran muñeco vivo Sí Caminaré otro rato Fuera ¿Qué es caminar? No Entonces Moveré los brazos un rato ¿Qué es mover brazos? Entonces hablaré un rato ¿Qué es hablar? Mejor En los tiempos anteriores Era un animal ¿Qué tal se ha jugado como un animal? Sí, es una gran idea Sí 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 Toda este tiempo se han estado moviendo ¡Hola! ¡Ah! Los voy a grabar Todo este tiempo, pie humano ¡Qué carajos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mono rabioso! Eso fue por todo hoy Fue por todo hoy, ok Este, así que Esta es la gran historia de los toy humanos No sé qué Esa es una historia, esa es una historia, esa es una parodia ¡Muchos, muchos, 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 miles de likes! Porque hasta darnos bien Sí, neta Los grabamos como, como, como tres veces Y siempre nos equivocábamos Esa es una gran tragedia de los youtuberos Así que denles muchos likes Y no les pongan nada si no les gusta Solo sigan viendo ¡Moloquitas! Y comenten Porque neta Ya no tengo ideas Y... Para la otra Suscríbanse para ver este y otros videos Recuerden Métanse al internet, a YouTube Busquen los sites pendentes de Steam Y vean mis videos Así que ¡Cuernos! ¡Cuernos! Tengo yo ¿Ya le echaste los cuernos a la novia? ¿Qué son cuernos? No, no te crees, no te crees ¡Bueno! ¡Paz! ¡Youtuberos! ¡Hackers! Aunque no hackían mi computador ni nada Pero... ¡Adiós! No es un computador Es una tablet Ahora sí Vamos a cantar por última vez Como despedida ¡Una, dos, tres! ¡Eh! ¡No te pases! ¡De! 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 ¡Yo te cabrón! Ya no vamos a seguir cantando su canción No ¡Qué tragedia, no! Así que ¡Paz! ¡Y bye bye!